Antes de dormir dile a Dios, querido Dios, gracias por este día que me regalaste, aprecio mucho cada momento y experiencia que tuve, aún me cuesta trabajo entender algunas cosas, pero sé que tú todo lo usarás para mi beneficio, ahora te entrego mis preocupaciones y pensamientos, protégeme durante la noche y permíteme descansar en tu paz, que tu amor y cuidado siempre estén cerca de mí y de mi familia, tú eres mi Dios, eres mi paz y mi fortaleza, eres el aire que me da consuelo y quien calma mi mente y le da tranquilidad a mi alma, gracias por siempre estar presente en cada batalla, por permitirme sentir tu hermosa presencia y por llenarme con todo tu amor, gracias por estar en mi vida, por nunca soltarme de tu mano y por siempre ser fiel conmigo, Pongo en tus manos mi vida, mi futuro y mi familia, yo sé que todo estará bien porque yo confío en ti, en el nombre de Jesús, y si esta oración era para ti, escribe amén aquí en los comentarios y comparte con alguien que lo pueda necesitar.